que el señor continúe bendiciendo a la amada iglesia del señor y amigos en esta preciosa hora aquellos que están viéndonos por este medio le mandamos un saludo que el señor los bendiga mis amados hermanos amén en esta hora vamos a adorar y exaltar el santo nombre del señor me presento mi nombre es Jennifer Pesante pertenezco a la iglesia bajo el abrigo del altísimo ubicada en la pampa recinto el progreso amén así que en esta hora vamos a adorar el nombre del señor y le vamos a decir con aquella alabanza muy bonita que dice yo sé que estás aquí siento tu caminar amén yo sé que estás aquí siento tu caminar te mueves entre el pueblo trayendo sanidad yo sé que estás aquí yo sé que estás aquí yo sé que estás aquí siento tu caminar siento tu caminar te mueves entre el pueblo trayendo sanidad y con mi fe y con mi fe te alcanzaré y con mi fe te tocaré mi milagro mi milagro recibiré recibiré y sé que transformado yo seré y con mi fe te alcanzaré te alcanzaré y con mi fe te alcanzaré te tocaré mi milagro Recibiré Y sé que transformado yo seré Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Y con mi fe Te alcanzaré Y con mi fe Te tocaré Y milagro Recibiré Y yo sé Que transformado yo seré Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido A este lugar Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido A este lugar Y abrázame fuerte Espíritu Santo De Dios Consuela mi alma Y restaura mi vida Y renueva mi ser Bienvenido Bienvenido Espíritu Santo De Dios Consuela mi alma Y restaura mi vida Y renueva mi ser Bienvenido Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido A este lugar Y abrázame fuerte Espíritu Santo de Dios Consuela mi alma Restaura mi vida Y renueva mi ser Y abrázame fuerte Espíritu Santo de Dios Consuela mi alma Y restaura mi vida Y renueva mi ser Consuela mi alma Y restaura mi vida Y renueva mi ser Consuela mi alma Y restaura mi vida Y renueva mi ser Gloria a Dios Alabado sea el nombre del Señor